¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy os voy a mostrar una edición que a mí personalmente me encanta. Se trata de la edición Libro de los Goonies, mítica película que relata el viaje de un grupo de niños amigos en busca de un tesoro perdido y que se ha convertido en una de las películas de culto de los años 80. ¡Comenzamos! Bueno, pues esta es la portada de los Goonies edición Libro. Tenemos la llave del tesoro y el título en dorado. Queda bastante bien esta combinación de colores marrón y dorado. Ya en el lomo tenemos también el título en dorado y está editada por Warner. En contraportada tenemos también la llave, el mapa sobre un fondo en el mar. Tengo que decir que el tacto que tiene este libro es aterciapelado, así que es bastante agradable también. Voy a abrir la edición y mostraros por encima el contenido del libro. Tenemos la portada, crédito del reparto y los realizadores. Aquí tenemos al reparto, los realizadores. Y luego ya el libro se compone de varias fotos, fotos que algunas son muy míticas. Hay que decir que está traducido al castellano, cosa que es agradecer. Muchas veces muchos libros que yo tengo en dichibux y demás no vienen traducidos en castellano, están simplemente en inglés. Entonces se agradece que en algunos. No deberían sorprender, al contrario, deberían ser todos en castellano si se venden aquí, pero en fin. Este es el libro. Ahora paso a mostraros el disco. Viene ese grafiado, como veis. La imagen y el sonido es prácticamente de 10. En sonido tenemos un castellano Dolby Digital 2.0. Pero podemos disfrutarla mucho en versión original porque trae un Dolby True HD 5.1. En cuanto a extras, tenemos cómo se hizo los Goonies, escenas suprimidas, vídeo musical de Cindy Lauper, trailer cinematográfico y comentarios en audio con tesoros escondidos en vídeo. Lo peor de la edición sin duda es que no cuenta con menú, así que os voy a mostrar el menú emergente. Ya hasta aquí llegamos hoy. Como veis, es una buena edición en formato libro, salvo por el detalle del menú. Sobre la película, poco que decir, es una joyita de las que ya no hacen, por desgracia. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like y suscríbete. Adiós. Adiós.